Y ahora compartimos una noticia realmente hermosa. Las trillizas, ahí ya los vemos idénticas realmente, Clara Acevedo. Un caso entre 200 millones de embarazos y se dio en Paraguay. Amor por tres, podríamos decir. ¡Qué lindas las niñas! Bueno, ya están aquí compartiendo con su familia, sanitas por lo que vemos. Sanitas, María Teresa, estamos viendo a Isabela, Lucía y Camila. Estas bebés denominadas asombrosas porque es un embarazo que, ya dijiste María Teresa, es muy raro y hermoso. De hecho, así los médicos lo habían ya catalogado a este embarazo que hay que decir también a los papás primerizos. En el caso de Natalia y Carlos, también de alguna forma como que preocupó mucho al principio porque no se sabía cómo iba a hacer esta etapa de gestación. Ellas nacieron con apenas siete meses de gestación. Tuvieron que ingresar incluso a terapia neonatal en el IPS central. Y ahora casi un mes ya ellas están en su casa de alta. Obviamente la familia muy feliz y se están dividiendo los trabajos. Porque imagínate cuidar a un recién nacido. Bueno, aquí estamos hablando de tres bebés que... Todo se multiplica por tres. ...también no se puede identificar. Todo se multiplica por tres. Entonces decía hoy la mamá, la señora Natalia, que están los tíos, los abuelos, todos están allí en la casa para ayudar. Y contaba que es muy difícil la tarea de identificar a estas tres pequeñitas. Entonces lo que hacen es observar muy bien los rasgos físicos. Una tiene hoyuelos, la otra tiene la cabecita un poco más pequeñita, la otra tiene lunar. Bueno, de esta forma incluso están tratando de identificar a estas pequeñitas que reiteramos esto. Están sanas en sus casas ya continuando con unas consultas que deben hacer, pero una cuestión ya rutinaria nada más. Y de esta forma entonces un final feliz para un embarazo que en principio fue preocupante. Y en este momento les llena de alegría. Pero escuchemos a la mamá que nos contaba toda esta experiencia nueva para ella. Están excelentes las tres, súper bien, están engordando, porque ahora el reto para mí es que engorden acá conmigo. Porque antes estaban allá con los enfermeros, re bien cuidadas, mimadas, alimentadísimas. Y ahora ya me toca a mí el desafío de que ellas estén engordando, gracias a Dios, están súper bien. Y ahora el próximo martes tenemos otro control. Y así creo que semanalmente, mientras estén todavía muy chiquitas, va a ser el control. Ay, Carolina, la verdad que estamos bien, pero siempre bienvenidas a los pañales. Bueno, ese ay te le dijo todo ya, ese ay de la mamá, ¿verdad? Qué impresionante. Sí, realmente, felicidades a la familia. Y bueno, ahora hay que aguardar también que el pan se multiplique por tres. Realmente, hago la cuenta rápida de pañales nomás por tres, tres por días. No quiero ni hacer la cuenta, en realidad, porque debe ser una frase realmente muy importante. Pero lo importante es que están sanitas y que hay mucho amor en la familia. Y bueno, esperemos que el resto venga por añadidura. Qué bueno.